Hola amigos, antes de continuar con nuestro vídeo, no olviden suscribirse y darle me gusta. La serie Loblogic Revenge, protagonizada por Burku Ozberke y Lansen, comenzó a llegar a la pantalla en junio como una serie de verano. La serie, que se transmitió por Fox Televisión, continúa transmitiéndose los viernes por la noche durante la temporada y, a pesar de la atención que recibió durante los meses de verano, no obtuvo los mismos índices de audiencia durante la temporada. Pero aún así el hueso fue amado por una audiencia. Aunque el interés por la serie decayó, la historia se renovó constantemente con el esfuerzo de los guionistas, y la serie de alguna manera ha sobrevivido hasta el día de hoy, con la salida de algunos personajes. Los cambios realizados han tenido efecto, pero desafortunadamente la serie no tiene la oportunidad de continuar por otra temporada. Sin embargo, hay desarrollos que hacen feliz a la audiencia. La serie, que se proyectó en Fox Televisión, es una adaptación del drama surcoreano Kuning Single Lady. La serie es producida por No.9 Productions. Debido a las bajas calificaciones de Ashgmant Revenge, el final del episodio 39 salió a la luz. Pero durante la semana, hubo un cambio y un desarrollo agradable para la audiencia. Se decidió posponer la fecha definitiva. Por lo tanto, en la reunión, se decidió que la serie haría una final en el episodio 42, no en el episodio 39. Así que la serie se ha extendido por tres semanas más. Muchos espectadores sugieren que la serie se interrumpa durante unas semanas y se reanude en el verano, como en la serie de televisión Tipts en Salkadm. Sin embargo, parece que estas intensas solicitudes de la audiencia aún no han sido tenidas en cuenta. Quienes siguieron la serie demostraron que la historia se alejó del tema amoroso por los bajos ratings. Durante un tiempo, mientras los guionistas trataban más el tema del amor, se observó una mejora en los ratings. Para Ashglogic Revenge, sigue repitiendo sus deseos de que la audiencia no termine en las redes sociales. Veamos si estas altas demandas se cumplirán en los próximos días. Te amo y nos vemos en nuevos vídeos.